Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la sesión número uno del curso Tendencias y reflexiones sobre el ejercicio, la salud, los clubes deportivos en tiempos de pandemia, modelo para el triatlón. Hoy nos acompaña la doctora María Isabel Fuertes, ya es fisioterapeuta con especialización en pilates y actividades de recuperación. Certificada internacionalmente como máster en training, pilates, profesora de yoga, docente en la Universidad del Valle C de Palmira y empresaria en el campo del deporte y la rehabilitación. ¿Vale? Y esta sesión es de 90 minutos. El tema de hoy es prevención de lesiones de 8 de la mañana a 10 de la mañana y dejaremos un espacio para las dudas. Hasta a las 10 y 30 la sala se cierra automáticamente. Y no sé, profe, ¿quieres hacer alguna acotación? Profe Giovanni. Don Freddy, muchísimas gracias. En especial darle un agradecimiento en primero a la doctora María Isabel Fuertes que nos acompaña el día de hoy con esta ponencia de prevención de lesiones en el deporte a la Universidad del Valle por hacer este tipo de certificaciones y ponernos a la vanguardia en ese momento que tenemos confinamiento y reinventarnos todos los días. Un saludo al presidente, el doctor Wilmar Osorio. Bienvenido, que es gestor de este tipo de iniciativas también para que nosotros en el deporte pues cada día estemos mejores, mejor capacitados. Entonces también quisiera darle como el saludo a Juan Carlos. Ya pues podríamos iniciar la conferencia. Silencia. Por favor, se acuerda, por favor. Tengo micrófonos abiertos. Ok, gracias Giovanni. Ok, muy bien. Un agradecimiento a la Universidad del Valle por el aporte y por la alianza que estamos haciendo con la Liga Vallecaucana de Triatrón para poder llevar a cabo este tipo de actividades que por ende le generan a cualquier participante el tinte del total credibilidad en este tipo de procesos. Eso es lo importante. Así que quiero agradecerle a Indervalle quien ha sido realmente el gestor de este tipo de actividades. Indervalle como patrocinador y como aportante dentro de sus programas Valle Oropuro y Valle Invencible a nuestra gobernadora del Valle del Cauca que le quiso apostar a actividades dentro del plan de confinamiento que se planteó desde el inicio. Y bueno, quisiera darle también la palabra a Giovanni, si usted me lo permite, a Diego Fernando Escudero, nuestro supervisor y nuestro representante de Indervalle en este momento para que se pudiera, nos pudiera saludar y compartirle, no sé, algunas palabras a los participantes. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Diego Escudero. Bueno, muy bueno. Para nosotros, pues, como dices, es un placer poder aplaudir este tipo de iniciativas donde la gente pueda realmente seguir avanzando en el tema educativo. Y a la liga, pues, decirles que estuvo muy bien el poder desarrollar este espacio educativo con todos los compañeros que hoy están conectados. Y bueno, que sigamos adelante entre todos, porque esa es la idea, que sigamos haciendo un equipo para salir adelante en este momento, en la situación en la que estamos todos vinculados. para Indervalle, la verdad, pues, un agrado. Perdí el audio. Diego, no te escuchamos, Diego. Bueno, problemas técnicos en época de de la virtualidad siempre suele suceder. No sé, le damos inicio a la doctora Marisabel, entonces, ¿para qué inicio? Sí, Wilma. Doctora Marisabel, muy buenos días. Bienvenida. Hola, buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta poder estar aquí con ustedes y sobre todo hablar de un tema que a veces es no muy mencionado, como lo es el de la prevención de las diluciones, ¿sí? Pues primero, por favor, si de pronto tienen alguna falla en el estudio, me lo hacen saber a través del chat, me pueden colocar, para yo estar aquí, pues, súper atenta de poder tener una buena conectividad para poder darles esta información. Hasta ahí, ¿todos me escuchan bien? Perfecto. Bien. Sin problema. Sí, pero bien. Aquí por el chat pueden... Sí, todo está bien. ...pueden contestar. Eso. Súper. También ven mi presentación. Yo aquí les hice una presentación un tanto global, pero buscando enmarcar lo más importante para papás. Si aquí hay padres de familia que tienen a estos súper atletas en sus casas, para los propios deportistas y que ellos comiencen a entender la importancia de ese auto-cuidado deportivo. Y yo voy a poner, pues, a los profesores, entrenadores y demás que hacen parte de ese valor tan importante para nuestros deportistas. ¿Listo? Entonces, mi nombre es María Isabel Fuertes. Yo soy fisioterapeuta, orgullosamente fisioterapeuta. Soy egresada de la Escuela Nacional de Deportes. Y que es la que me presento y estará para hablarles acerca de ese tema tan importante. ...a bebé de cuatro años. ...a internacional. ...a oportunidad de estar en Uruguay justamente hablando de prevenciones a través de las metodologías. ...a internacionales. Soy profesora también orgullosísima de la Universidad. ...a quien se escucha entrecortando. Ah, bueno. Sí, profesor, se te está entrecortando. ...a que me pide. Soy de profesor de la Universidad. Sí, doctora María Isabel. Lastimosamente, mal, mal. Listo, allí. ...es un fallazo, fallazo. ¿Y de pronto me escuchan mejor? ...y hoy está como... Ahí sí, claro. ¿Allí ya me escuchan mejor? Listo, entonces, me va a quedar por esta que... Listo, gracias. Entonces, les contaba... ...les contaba entonces que... ...hacía parte, o hago parte, de... ...esta presentación, un momentito. ...está ahí. Entonces, que soy deportista recreativa, o sea, no concibo mi vida sin la actividad física y el deporte. Me parece que es un pilar fundamental para todo ser humano, porque como les voy a mostrar ahora, hacer ejercicio y deporte nos permite muchísimas ventajas, no solamente físicas. Y creo que este deporte de ustedes es maravilloso y aporta muchísimo a esto. Tengo una IPS, donde nos dedicamos a hacer acondicionamiento y rehabilitación física. Tenemos clases de pilates, de yoga, rehabilitamos deportistas, realizamos actividades de planes de prevención para atletas competitivos y recreativos. Y, pues, aparte de eso, soy profesora de yoga certificada por Montfort Seas en un entrenamiento español. Soy entrenadora de pilates, soy entrenadora funcional, me fui a Argentina a estudiar qué era el entrenamiento funcional y por qué era tan benéfico para el cuerpo. Y tuve la oportunidad de tener a Richard Crosa, que es un profesional de la salud y el deporte que fue pionero en entrenamiento funcional en Latinoamérica. Y me entrené directamente con él. Y, además de eso, pues, tuve la oportunidad de estar en Uruguay con unos fisioterapeutas maravillosos también que hablan muchísimo, que hoy juventud tengo su libro, que es como una biblia. Tuve la oportunidad de estar con ellos 10 días en Uruguay siendo ponente y, obviamente, también aprendiendo mucho acerca de estos temas. ¿Listo? Entonces, esta frase para mí es el inicio de todo. El inicio de todo, chicos, profesores y papás. Primero, movernos bien y luego movernos frecuentemente. El triatlón para mí es un arte al cuerpo y al movimiento. Es una integralidad absoluta y vivo tremendamente apasionada. Aunque corro y hago bicicleta, pues, la verdad, el nado no es mi especialidad. Pero me parece que son deportistas demasiado integrales porque requieren una exigencia física general maravillosa. ¿Listo? Entonces, por favor, no olviden esta frase. Primero, movernos bien y luego movernos frecuentemente. De Grey Cook, un fisioterapeuta experto en movimiento corporal humano. Yo quiero empezar un poco disruptivamente con esta charla y quiero hablarles acerca del triatlón y el empresarismo. ¿Sí? Porque me parece que estos chicos tienen un potencial no solo deportivo, profes y papás. Tienen un potencial estructural mental que los puede llevar a ser personas exitosas no solo en su deporte, sino en cualquier ámbito de la vida. El triatlón es similar a las empresas en otra cosa. Siempre te gastas más de lo que te presupuestas y te cuesta más trabajo y sufrimiento de lo que has pensado. Y para mí tiene una cosa mejor única y que sí es común. Los tuyos te acompañan, ese núcleo de papás, entrenadores, profesores, y te apoyan cuando flaqueas. Y cada día cuando llegas del trabajo te esperan bajo el arco de la meta con una sonrisa. ¿Sí? ¿Cuántos papás identificados? Esas ansias de ver en la meta, ver si su hijo está llegando. O sea, en serio, es una emoción bastante importante del núcleo familiar también. Y miren esto tan interesante y muy atentos para que vean del potencial que yo les hablo de estos deportistas. La verdad de un Ironman, un ejecutivo adicto a competir. Ironman, el desafío físico y mental que eligen los ejecutivos. Triatlón, el deporte de los ejecutivos. ¿Sí? ¿Y por qué traje a colación estas imágenes? Porque creo que definitivamente es un reto. ¿Sí? Practicar específicamente este deporte es un reto. Porque es un reto, chicos, y ojalá ustedes puedan toda su vida realizar actividad física y entender que va más allá del cuerpo físico y trasciende a la parte como mental y estructural. ¿Sí? Las personas que hacen triatlón, por lo general, o que tienden a hacer Ironman, son personas que son muy competitivas. Y también lo son empresarialmente y en sus vidas, digamos, como normales. Son personas que buscan retos, que les gusta el tema de poder superarse a sí mismos cada día en X o en Y actividad. Entonces, imagínense que ya nuestros niños, nuestros deportistas, desde muy jóvenes, cuentan con esa habilidad. ¿Sí? Para quienes lo practican, saben lo difícil que es, por ejemplo, nadar en aguas abiertas con trajes de negro. ¿Sí? Tan distinto a que un deportista nada en una piscina X cantidad de metros. ¿Sí? Entonces, lo difícil que es prepararse mentalmente para ver a alguien delante de uno. O los chicos, cuando están en sus competencias, el que va adelante, yo recuerdo cuando estaba entrenando atletismo, mi profesor me decía, el que va adelante siempre está más cansado. Pero es que en realidad uno también está cansado y quiere darla todo y a veces no alcanza a esa persona que está adelante. O por el contrario, la pasa y siente que se llena de más vitalidad. Miren, profe, en realidad la mente de estos chicos es súper poderosa. Y por eso hoy mi invitación, y está completamente dentro de nuestro tema de prevención de las lesiones, el tema mental y estructural, tienen un potencial infinito. O sea, estos chicos son en realidad un tanto distintos al promedio, empezando porque hacen parte de los no sedentarios. Un dato curioso, los jóvenes que pasan más de dos horas y media frente a pantallas, sea tablets, celulares o computadores, comienzan a ser parte de un grupo de sedentarios. Cuando los chicos pasan más de dos horas y media frente a pantallas, obviamente pues con estos deportistas que tenemos aquí, pues complementan con un gran esfuerzo físico y demás, pero para que los papás vengan ahí como muy en cuenta. Entonces, el adaptor es un deporte de éxito y disciplina, ¿sí? Por eso todos estamos en el deber de detectar, potencializar y sobre todo y en el mejor sentido, por eso lo pongo entre comillas, aprovechar todas las cualidades físicas y mentales que tienen estos triatletas. Y aquí viene la primera parte importantísima que nos refiere Turiel y Castro, terapeutas maravillosos que hacen parte de la línea de fisio-deporte latinoamericanos, y ellos nos dicen, ¿qué hacen los entrenadores? Los entrenadores potencian las capacidades físicas. Y eso sí les digo, un entrenador y un profesional en el deporte que trabaje triatlón, es un profesor en realidad integral, ¿sí? Porque tiene conocimiento de tres modalidades que de por sí son demandantes en su técnica y en su ejecución, en su planeación deportiva. Entonces, el entrenador es un genio potencializando esas capacidades físicas, ¿sí? Los médicos son maravillosos, sobre todo los médicos deportólogos, ortopedistas, traumatólogos, diagnosticando alteraciones. Entonces, nosotros los fisioterapeutas amamos rehabilitar a esos deportistas. Pero aquí hay una incógnita muy importante y es, ¿quién se encarga de prevenir? ¿Qué profesional se encarga de hacer prevención para evitar esa cadena que se forma de lesión, recuperación, residiva, que es volver a caer en esa lesión? Entonces, chicos y profesores y demás, ¿quién se encarga de prevenir las lesiones en nuestros deportistas? ¿Ustedes saben qué significa una lesión? Imagínense el escenario. Una etapa preolímpica. El deportista es que se prepara cuatro años, cuatro años para darla toda en su competencia olímpica. Y a última hora sufre una lesión. Es una lesión. Puede ser una tendinitis. Una tendinitis una semana antes de su competencia de 50 metros planos, ¿sí? O de 3 metros, o de 3.000 metros. Por ejemplo, una tendinitis que hace con todo un proceso terapéutico de cuatro años. Una lesión simplemente te puede sacar de la competencia. Incluso impedirte participar en ella o participar, pero quedarse sin el sinsabor de no poder haberlo dado todo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante prevenir estas cosas. Una lesión está a la vuelta de la esquina. Y más en un deporte como estos que requiere tanto esfuerzo y tanta resistencia física y mental. ¿Bien? El psicólogo de triatlón pasó ya su cirugía de meniscos, una meniscoplastia. Y este deportista va a volver. El psicólogo de pronto a veces puede preguntar, ¿ya estás preparado mentalmente para volver a correr? Para lanzar esa patada fuerte desde la cadera con potencia en tu piscina, en tus aguas abiertas. Entonces, lo más importante es evaluar, ¿sí? Y ese es un mensaje bien interesante. Lo que no se mide no es susceptible de mejora. Así que hay que evaluar al deportista que tengo frente a mí. ¿Qué condiciones tiene? ¿Qué capacidades tiene? ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante esos conocimientos investigativos y formativos de nuestros profesores y docentes. ¿Listo? Entonces, atentos a esto los chicos. Atentos a esto los profesores, entrenadores y papás. Los papás a veces desde afuera están viendo condiciones en sus hijos que parecen sospechosas. Obviamente tenemos a ese papá emotivo que corre los últimos 40 metros con su hijo mientras llega a la meta, que a mí eso me emociona infinitamente. Y esos papás que se sientan a observar y que cuando llegan a casa hacen la retroalimentación, ¿sí? Estoy viendo que cuando corres pasa esto. Hace parte de ese método de, digamos, como estructurado para poder identificar lesiones en los deportistas. Lo primero es tener conocimiento. Por eso es tan importante estos espacios. Y agradezco mucho a Ender Valle, a la Liga Vallecaucana de Triatlón. Créanme que esto puede transformar significativamente la historia de los deportistas. El conocimiento. Y el conocimiento es buscar qué línea deportiva te gusta, ¿sí? En cuál te sientes de pronto no tan fuerte y buscar cómo hacer un esquema de fortalecimiento para ello y poder tener un conocimiento pleno de lo que hacemos, ¿sí? Y aquí viene algo muy importante. No nos dejemos llevar tanto por lo publicitario y de mercadeo, ¿sí? A veces las cosas son menos difíciles de lo que parece y siempre he pensado que menos es más, ¿listo? Ahora, segundo, la observación. Papás, profes, los mismos chicos entre sus compañeros. Aprender a observar el movimiento con curiosidad es súper importante para poder identificar un patrón asimétrico en la carrera, ¿sí? O un patrón asimétrico en el movimiento pélvico que puede tener un deportista a la hora de ir en su bicicleta haciendo la ruta, ¿sí? Y sobre todo la funcionalidad. Hay que ver esos deportistas cómo están usando lo que aprenden en sus entrenos y cómo lo están llevando en realidad al momento de la práctica deportiva. Entonces, está por ejemplo, está por aquí Jesús, ¿sí? Entonces, a Jesús le trabajamos mucho el tema de la potencia para la salida o para cuando se baje su bicicleta y empiece a correr, lo puede hacer utilizando la potencia en esos primeros metros que necesitamos, tomar algo de ventaja, ¿sí? Cómo Jesús, eso que está aprendiendo en su entreno con el profesor, entiende que lo debe usar en X momento de la competencia, ¿sí? Entonces, por ese lado también, tener mucho en cuenta que todo lo que ustedes hagan en los entrenamientos profesores siempre debe ser trasladado a la actividad, ¿sí? Entonces, toda actividad funcional o que yo categorice como funcional debe poder ser trasladada al deportista en ese momento de la competencia, ¿bien? Ahora, y yo creo que los chicos son expertos en esto y me podrían decir, pero te faltó esta, te faltó esta, te faltó esta, ¿cuáles son las lesiones más comunes en el triatlón, sí? Entonces, podríamos decir en el nadador o cuando los chicos hacen sus actividades de natación, pues pueden ser esos pinzamientos en los hombros, tendinitis, citis, ¿sí? Un poco de lumbar a veces también cuando montan en la bicicleta, pueden tener tendinitis de la pata de ganso también en la rodilla para que me entiendan, esas tendinitis en rodilla, esa rodilla del corredor, ese dolorcito en el músculo tibial o en ese musculito que va adelante como en la pierna, y bueno, se exponen a tres tipos de deportes, ¿sí? Si el futbolista juega fútbol y se expone a un tipo de lesiones, ustedes pueden multiplicar eso por tres, ¿sí? En el ciclista, por ejemplo, los dolores lumbares de mantener tanto una postura sostenida en la bicicleta, golpes y caídas, y atentos a esto deportistas, profes y acompañantes. Entonces, el 40% de las lesiones que se dan en el triatlón, no tuve la oportunidad de ponerlo en nuestra presentación, tuve ahí una fallita que no me dejó colocarlo, pero se producen por traumatismos externos, ¿sí? Entonces, me explico, la caída en la bicicleta, ¿sí? La caída cuando van pronto en el pelotón, adelante, traumatismo, y de ahí para allá efecto dominó, fracturas de clavícula, cuando están tratando raspaduras, ¿sí? Laceraciones, y pues en la natación de pronto, pues por el menor contacto que existe con el exterior, pues hay menos, pero están expuestos a muchos tipos de lesiones, ¿sí? Y el 40% están dadas por estos, pero el otro 30% están dadas por lesiones intrínsecas, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que son alteraciones que se dan en el propio cuerpo, tendinitis, bursitis, tendinosis, inflamaciones, dolores de, nialgias, ¿sí? Entonces, podemos reducir una importante cantidad de porcentaje de esas lesiones a tiempo de prevención de las mismas, ¿no? El doctor Iván Yelín, el especialista en medicina del deporte, y él nos dice que este tipo de lesiones intrínsecas pasan sobre todo por siete cosas. La primera, incremento de intensidades y volúmenes rápidamente, ¿sí? A veces, menos desmánime que ese concepto de vida aplica para todos los contextos. Queremos que ese deportista, como tiene que correr, nadar y montar bici, pues lo llenamos de intensidades y de cargas descontroladas rápidamente, sin organizar macrociclos, mesociclos, microciclos, ¿sí? De acuerdo, pues, a sus calendarios que lo vamos a hablar más adelante. Segundo, falta de descanso. O sea, el descanso es vital. El descanso es vital. Es súper importante que el cuerpo pueda regenerarse para poder salir a competir. Y aquí viene una pregunta para los chicos y chicas atletas deportistas superpoderosos. ¿Cuánto tiempo duermen? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se quedan en la pantalla? Porque es que todos lo hacemos. O sea, yo también lo hago. ¿Sí? Si tengo entrenamiento mañana y sé que es fuerte porque vamos a trabajar fondo, resistencia. ¿Cuánto tiempo me quedo la noche anterior en pantalla? ¿Sí? Es ahí dando light y demás y mi cuerpo no logra descansar. ¿Sí? Entonces, es súper importante el descanso. El descanso no es solo dormir. El descanso es que luego de que lleguemos de un entrenamiento podamos tener un momento, digamos, como de relajación, de descansarnos, de no llegar a hacer ningún otro tipo de habilidad. Nuestros entrenamientos sean, digamos, como fuertes o importantes. El doctor Ivo Angeline dice que la falta de entrada, calor y trabajos de flexibilidad también genera lesiones en el triatlón y en algunos deportes, específicamente en este. Entonces, a veces llegamos tarde porque nos cogió la tarde y llegamos y tiende. Un arrancamos a correr. ¿Sí? Y yo creo que eso nos pasa a todos. ¿Sí? Sería mentira decirles a ustedes que yo siempre que salgo a montar bicicleta, yo antes de montarme mi bicicleta, yo caliento. Yo no. ¿Sí? Eso no es una realidad. Porque a veces yo, por general, me monto, salgo y ya. Pero en otras actividades de mi vida, yo trato de incluir siempre el estiramiento. Trabajo de flexibilidad. La flexibilidad es indispensable para que los músculos puedan funcionar de manera adecuada y, por ende, siendo ellos el deslabón activo, puedan usar ese sistema óseo también de manera óptima. Entonces, ese cuento de que es que estirar me da pereza. Estirar. Los profes, algunos podrían pensar, es que, ahorita lo hablamos a lo último, vamos a hablar a lo último, es que estirar quita fuerza al músculo. ¿Sí? Es que si yo estiro, el deportista me puede lesionar. Y, profes, hay que comenzar a derribar muchos tabús que hay acerca de la elasticidad. Y, yo hablo desde la terapéutica, de las cosas más importantes que incluyo en mi vida y en mis rehabilitaciones, es la parte de la flexibilidad muscular. ¿Listo? De la elasticidad muscular. Ahora, calendarios de carreras inapropiados. Profes, ustedes, en realidad, hacen ese trabajo crucioso de los ciclos de entrenamiento de acuerdo al calendario de competencias. Es súper importante para no sobrecargar al deportista. ¿Sí? Es la primera razón de lesiones. ¿Listo? Cinco, falta de técnica. Chicos, ¿ustedes han visto ese a ustedes que corre terrible? El compañero que uno dice, ay, Dios mío, se va acá. Yo, no. ¿Sí? Entonces, la técnica, tener una buena técnica de carga, una buena técnica de cadencia en la tabla de bici, tener una buena técnica de introducción del tren superior o del brazo al agua, hace que gastemos menos energía y seamos más eficientes. Entonces, chicos, cuando el profesor les haga una recomendación de pisada, de alineación, la zancada la quiero larga, sube la rodilla y estira la pierna más adelante, ¿sí? O por el contrario, talonea mejor. Tienen que hacer conciencia. Por aquí está el chat. Ay, qué pena. Así no es que, o sea, esas recomendaciones, chicos, tienen que introducirlas a su cerebro y a su consciente para que cuando estén en la competencia o en el entrenamiento, recuerden esto, mi papá siempre me lo decía, fui seleccionada de baloncesto y en todos los clubes y selecciones palmira de baloncesto, bueno, me gustaba mucho el deporte, mi papá siempre me decía, como entrenas, juegas. Siempre. Como entrenas, juegas. ¿Sí? Y es una realidad. Entonces, introduzcan esas recomendaciones y sus sugerencias para que sean mucho más eficientes y sus movimientos sean más armónicos y acoplados. ¿Listo? Comisión y suplementación. Van a tener un profe espectacular que les va a hablar acerca de esto, porque ahí estuve viendo en sus charlas. Entonces, esto se lo dejaré a él en su experticia, pero es súper importante siempre tener en cuenta que cuando uno hace un deporte de esta magnitud, señores, la alimentación tiene que ser súper importante. Cumple un papel muy fundamental. ¿Sí? Entonces, ah, que me gusta comer X o Y cosas que no aporta beneficios a mi cuerpo, pues hay que, en realidad, estoy en un proceso de entrenamiento de alta competencia. Yo no sé esto, lo habrá de pronto el INDER. ¿Cuántos chicos entre las edades que ustedes tienen hay en el Valle del Cácero? ¿Y cuántos cubos hay para pertenecer a la Liga Valle del Cácero? O sea, es súper grande, porque más de uno quisiera estar ahí. ¿Sí? Más de uno quisiera ser, o estar en el lugar en el que ustedes dan eso. Tiene muchísimo compromiso. ¿Listo? Y por último, entrenamiento. Dice que a veces generalizamos las actividades. Hay deportivas que en la evaluación, como les mencionaba antes, Turiel, es muy importante identificar frente a quién estoy parado. ¿Sí? Y hacer algunas especificaciones. Siguiente. Vamos a ver. Eso. Entonces, esto voy a pasar muy rápidamente porque quiero hacerles una referencia bibliográfica académica. Gosling decía que se debía a factores biomecánicos, a factores de falta de ejecución de técnica, a factores de entrenamiento demográficos relacionados con la prevención de lesiones y factores personales. O sea, estos generan lesiones en el deporte del triatlón. ¿Sí? Él habla muy específicamente, y aquí lo pueden ver, de triletas. ¿Listo? Y dentro de estos grandes grupos también está el historial de lesiones. A ver. ¿Cuántos son ustedes de lesión en lesión? Hoy fue el hombro, mañana fue la rodilla, le empezó doliendo, fue la cadera, luego le dolió un tobillo. Hay profes que estaba entrenando, estaba haciendo educación en el colegio y me dobló. ¿Sí? Hay profes que estaba justamente en los últimos metros. Iba a hacer, iba a hacer un remate y sentí que la rodilla me hizo clic. ¿Sí? Vamos a ver en el chat. Bien. Una técnica de efectuos, hay que entrenar el ojo. O sea, hay que entrenar el ojo. Y eso se hace ¿cómo? Observando con curiosidad al deportista. Y sumándole a esa observación el conocimiento que tengo de la técnica. ¿Sí? ¿Cómo es la zancada de mi atleta? ¿Qué tan arriba lleva la rodilla? ¿Veo esa planta del pie o ese dorso, perdón, esa planta del pie cuando mi deportista está en carrera? ¿Esa cadencia o ese pedalazo se da con una biomecánica de rodilla alineada al frente? ¿O veo que este deportista comienza a hacer como movimientos hacia adentro de sus articulaciones? ¿Sí? Entonces, es súper importante la biomecánica y la técnica que hagan para cada actividad. ¿Listo? Y por último, la frecuencia de entrenamiento o la inadecuada progresión del entrenamiento, pues que ya lo hablamos. ¿Listo? Es como para que ustedes vean que no hay uno, sino muchísimos autores que resaltan estos puntos en el tema de las lesiones. Ahora, ¿cuántos chicos deportistas, atletas, así como vemos aquí en el presentación? Turiel y Castro dicen, o escribieron en uno de sus libros, la falta de movilidad acompañada de hábitos nutricionales inadecuados, perdón, confabula contra nuestro bienestar. Entonces, la hipoquinesia, que es la falta de movilidad y hábitos nutricionales inadecuados, ahí me faltó el inadecuados, confabulan contra nuestro bienestar. Entonces, este tema de pasar tanto tiempo, ahora pues en esto del teletrabajo, y aplica para los profes. ¿Sí? Esto que nos dice Turiel, aplica para los profes porque muchos profes se dedican a entrenar y se olvidan de entrenarse. ¿Sí? Y esto es como, necesitamos profes que también se mantengan activos, ¿sí? Que no permitan que esto de la virtualidad nos consuma en ese sedentarismo. Y quiero decirle, no es María Isabel, no descanses, no, 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 claramente, hay momentos en los que se dificulta. Ay, qué pena. ¿Están escuchando bien? Por ahí escuché un micrófonito abierto, creo. Por ahí, Johncito, hay un micrófono abierto con un bebé llorandito. Eso, muy bien. Entonces, tenemos todos, papás. Yo quisiera como que algún día se hiciera una encuesta acerca de cuántos papás de triatletas fueron deportistas o aficionados a la actividad física, como en su juventud, o aún lo hacen. ¿Sí? ¿Es esto una condición aprendida o definitivamente deportistas que nacen con esas habilidades deportivas tan marcadas? ¿O es que en sus casas vieron esa disciplina? ¿Sí? ¿Cómo es el entorno de ustedes, chicos? ¿Sí? Papás, ¿cómo es el entorno que ustedes le aportan a sus hijos para que ellos decidan disciplinadamente? Y obvio, muchas veces con el implícito del papá, ¡Ey, vamos a entrenar! ¡Ey, ya es hora! ¿Sí? Estos chicos toman esta decisión de ser tan acuciosos con sus entrenamientos. ¿Listo? Y yo creo que aquí ya adentramos una parte muy técnica. ¿Sí? Voy a tratar de hacerla lo más digerible posible, pero en realidad necesito que los deportistas, necesito que sus acompañantes y sobre todo que los profesores puedan entender este concepto que para mi percepción y para mi experiencia como rehabilitadora deportiva, rehabilitadora de personas que no tienen algún tipo de actividad física, es súper importante, ¿sí? Y es el concepto de Joint by Joint, de Michael Boyce, donde habla de cómo el cuerpo se compone de partes que deben ser muy móviles y de partes que deben ser muy estables, ¿sí? Y que si esto no funciona bien, chicos, pues vamos a dejar de ser eficientes, ¿sí? Y qué significa dejar de ser eficientes, pues consumir más energía, ¿sí? Y al consumir más energía, pues nos vamos a desgastar o a cansar más rápido, pues para que me lo entiendan en términos como generales, ¿sí? Este concepto es muy importante y miren esto con mucha atención. Vamos a ver si esto me permite aquí. Acá abajo, nuestro puntero. Listo, entonces, miren este concepto es lo que nos dice. Hablamos de segmentos móviles. ¡Ay, ay, ay! Lo siento. Hablamos de segmentos móviles y hablamos de segmentos estables. Vamos ahora a ver esta imagen. Hagan de cuenta que esto es, ¿sí? Esta es Alejandra y tiene todas sus articulaciones. Miren lo bellas. Y quiero hacer un ejemplo que si alguien por el chat puede responder, pues súper, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo una puerta? Una puerta. Y esa puerta está pegada a tres bisagras. Tres bisagras. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una de esas bisagras se descuelga? ¿Qué pasa con la puerta? ¿Qué pasa al cerrar, al querer yo ir a cerrar esa puerta? Alguien que por ahí escriba, no, pues pasa X. Yo tengo puerta, la cierro, la abro y la abrí como muy fuerte y se cayó, se arrancó una de esas bisagras. ¿Sí? ¿Qué pasa con la puerta? Pues la puerta no va a cerrar bien. Se descuelga, Mónica, exacto. Pierde estabilidad, muy bien, Juan. Mónica, no cierra, exacto. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué no cierra si tiene tres bisagras y solo una está mal? O sea, técnicamente tiene un mayor porcentaje de condiciones buenas, por así decirlo. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué se descuelga? Y quiero que esto se les quede súper grabado a todos. Y es que el cuerpo, y valga la redundancia, es una sola unidad, exacto, desajuste y sobrecargas. Es una sola cosa. O sea, no pasa por, exacto, Juan Esteban, son un conjunto. ¿Sí? Yo no puedo pensar que a mi deportista le duele el hombro, pero entonces hoy no hace brazo, hoy va a ser pierna. ¿Sí? No, entonces hoy no hacen atención. Y qué pena, profes, no es que esté mal. O sea, ustedes lo pueden hacer, porque seguramente no van a trabajar un tren superior para equis cosas, sino van a aprovechar y justo hoy tenían un entrenamiento específico. Ahora no es que estoy diciendo que cuando hombro no pueden hacer nada. No, 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 no. Quiero decir, cuando a mi deportista le duele el hombro, cuando a Juan le duele el hombro, yo debo estar atento porque es que esa condición puede estar condicionando, valga la redundancia de nuevo, otras estructuras corporales. Ah, no, y eso no le pasa a ustedes. Los amigos míos que hacen fitness. No, es que tengo un dolor en este hombro izquierdo hace un mes, pero no, yo no, si yo solamente hago pierna, ¿sí? Es como, ok, respiro y entiendo que depende de lo que tú quieras conseguir, profe, siempre, ¿qué quieres conseguir con tu entrenamiento? Pues lo establezcas así. Sin embargo, el cuerpo es como una puerta. Puedo tener tres bisagras, una funciona mal, dos están bien, pero la puerta no cierra, se descuelva, ¿sí? Pierde estabilidad. Entonces, escuche su cuerpo muy bien. Y el último ejemplo, tengo una banda. ¿Cuál será la banda preferida de estos chicos, de estos deportistas? ¿Qué banda será? Digamos que en nuestros tiempos sería algo así como mana. Mana tiene guitarra eléctrica, tiene batería, tiene piano, tiene su cantante principal, su voz principal, y tiene los coristas. Resulta que todo es divino. Mana está en la cumbre, está en su concierto más top con la mayor cantidad de fans posibles. Pero resulta que uno de los coristas empieza a gritar como loco, se descontroló y empieza a gritar. Pero, ¿cómo sonará la orquesta? ¿Cómo sonará la banda? ¿Qué pasará con Mana? Si tiene 20 músicos y solo uno está tocando mal, solo uno está haciendo mal su trabajo. Si, estaría interesante, muy bien que lo hagan los demás. Hay un desajuste en ese universo de cosas. Dejan de funcionar al unísono. Y esa palabra me encanta, Luis Cañas. El unísono, así es el cuerpo, ¿sí? Debe funcionar todo al unísono, de perfecta y armónica. ¿Bien? No va a sonar igual, dice Jesús David. Exactamente. No va a sonar igual. No diría, pero es como los 19 están haciéndolo perfecto. No. Todo debe funcionar al unísono, armónica y lo más apopasado posible, ¿listo? Lo mismo pasa con el cuerpo. Y esta forma que les voy a mostrar nos habla acerca de eso. Entonces, estén súper pendientes. Esto que voy a explicar para ver si todos logramos captarlo, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice Michael Boyles? Nos dice, señores, el cuello debe circulación que esté móvil. El cuello debe moverse libremente. Imagínense pues un nadador que tenga limitación por contractura del cuello para la rotación, ¿sí? Y la inclinación del mismo. ¿Qué pasa cuando necesita hacer la salida para respirar al exterior y volver a la piscina? Va a estar limitado y puede terminar con dolor del hombro y de la escápula, ¿sí? Entonces necesitamos un cuello móvil. Y el triatlón de verdad que me asombra. Porque esas articulaciones, estas mismas, necesitan un entrenamiento para cada deporte, ¿sí? Entonces, digamos que el cuello, ponerlo en ese contexto, pues debe ser un cuello móvil, ¿listo? ¿Cómo deben ser los hombros? ¿Sí? Los hombros, ¿cómo deben ser? Les voy a contar algo. Los hombros son de las articulaciones, dos principalmente, que completan todos los movimientos del cuerpo, ¿sí? Entonces, él lo hace esto, gigante, súper grande. El hombro hace aperturas muy, muy grandes, rotaciones, flexiones, o sea, es una articulación súper completa, ¿sí? Y en esos días una estudiante mío me decía, Profe, es que a mí en el gimnasio me dicen que trabajar el hombro a más de 90 grados es malo. ¿Eso es verdad? ¿Será verdad o será mentira? Pues aquí no hay nada ni bueno ni malo, dependiendo de lo que tú quieras conseguir. Pero profesores, por favor, a sus triatletas, trabajenles siempre la movilidad completa de hombro, ¿sí? Voy a hacer, voy a salir un momentito de aquí, en un momento yo pongo hacia abajo eso, ahí, para ver que me están viendo. Dios mío, toda de espinada y ahí en la cámara. Bueno, entonces, profesores, por favor, a sus triatletas, trabajenles muchísimo la apertura de los hombros. ¿Por qué? Una abrazada, una abrazada incluye muchísimos, ya me devuelvo, una abrazada incluye muchísimos movimientos, ¿sí? Incluso, perdón, incluye extensión, rotación, ¿sí? Plexión, abeducción y aducción. Y si yo tengo un deportista, atentos a esto, ¿qué va a pasar? Un ejemplo, está, vamos a ver, ¿qué nos dicen en el chat? Está Carol López, ahí que hablo Carol. Entonces, Carol López es una triatleta que mantiene, voy a hacer la ejemplificación, que mantiene en esta posición, ¿sí? En esta posición. Entonces, uno ve y Karen, para así, todo el tiempo, así, ¿sí? Y la mamá es Karen, parece derecha, y ya, y vuelve. Y están en el colegio y están así, y están en la casa, bueno, en fin. Esta deportista va a tener una condición torácica que va a incitar a que los pectorales hagan esto, se recojan. Y cuando yo voy a dar una brazada en la natación, tengo que hacer esto. Y si yo esto aquí lo tengo recogido, y voy a dar mi brazada, pues voy a tener una falta de eficiencia en el movimiento y una retracción muscular que me va a impedir que yo pueda hacer un movimiento de extensión fluido, amplio y natural. Si tengo los músculos retraídos, voy a perder potencia, ¿sí? Voy a perder la posibilidad de desarrollar potencia y fuerza, ¿listo? Entonces, es súper importante que trabajen movilidad de los hombros. Y ahora bien, ¿quién ha escuchado hablar de los huesos a los que la gente los llama las paletas? ¿Sí? ¿Quién ha escuchado eso? Mi mamá me decía, a veces se ve a las paletas como las tiene. Esas paletas se llaman escápulas y son estos huesos que están acá atrás. Pues, no es posible que el hombro se mueva sin que trabajemos la movilidad de escápulas. Debemos trabajar la movilidad de las escápulas porque finalmente el hombro se articula cóncava y convexamente a esa articulación, ¿sí? Entonces, por favor, no sé, más adelante vemos con el profe qué podemos hacer para enseñarles cómo hacer, digamos, como todo este arte de la movilidad articular. ¿Listo? ¿Qué más me dicen aquí? Sí, miren esto, el cronco. Bueno, el mismo ejemplo del deportista, eso se llama sifosis, ¿no? Jorobado, para que me entiendan. El mismo deportista jorobado. Entonces, ahora ya no está Karen, sino que está José. Y José mantiene en la posición, aquí. ¿Sí? Mantengo con los hombros. Vamos a alargar esto. Súper retraídos adelante. ¿Qué pasa cuando un deportista debe hacer la abrazada? Cuando va en una competencia que está en la fase de carrera o de trote. Pues el deportista debe hacer este movimiento. Eso le da aerodinamia, ¿sí? Y los profes ya, pues, los entrenadores específicos, si hay alguno por ahí me puede decir esa abrazada también, ¿qué más aporta? Aparte de aerodinamia y todo lo demás a la carrera, lo pueden escribir allí. Y este deportista tiene la misma condición. Cuando yo voy a hacer esto, mi brazada no va a ser igual de extensa atrás, sino que va a llegar aquí. ¿Sí? Aquí. 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 ¿Listo? Estoy perdiendo importantes grados de extensión de hombro que me permiten tener mayor, digamos, como fluidez al momento de correr. ¿Listo? Entonces, es muy importante el tema de su vida. Que los deportistas puedan tener una postura, digamos, como adecuada, en su cotidianidad incluso. No solamente para el ámbito deportivo, sino también en su cotidianidad. ¿Listo? Lo que más dicen las muñecas, ¿sí? Las muñecas también, pues, articulaciones móviles. El codo debe ser una articulación estable. El codo solo hace flexo, extensión, y pues asistido a otros movimientos que también están acompañados por la muñeca. Entonces, hablando del tronco, decimos que debe ser bastante móvil, ¿sí? Y la parte lumbar, y atentos a esto. No sé si algún papá por acá, este, y sufra de dolor lumbar sin ser triatleta, ¿sí? Imagínense, si yo no uso muchísimo mi cuerpo y a veces tengo dolor lumbar. Ahora, un chico que necesita, digamos como, voy a poner esto así, un chico que necesita tanto movimiento, ¿sí? Es una torácica, profes, su zona torácica debe mantenerse móvil, ¿sí? Para poder hacer movimientos de este tipo, para poder hacer movimientos de este tipo, ¿listo? Pero la zona lumbar debe ser una zona estable, ¿sí? ¿Cuántos deportistas con dolores lumbares? ¿Cuántos deportistas que después de cada entrenamiento de bici se bajan de la bicicleta y sienten que la despertar no les da más? O al otro día sienten muchísima tensión lumbar, ¿bien? Esta zona debe ser estable, ¿listo? La zona lumbar. Y atentos a esto. Y cadera. La cadera, igual que el hombro, son las articulaciones de las articulaciones, sino las dos más móviles del cuerpo, ¿sí? El hombro es una articulación muy móvil, muy, muy móvil, al igual que la cadera, ¿sí? Y la cadera cumple un papel importantísimo biomecánicamente en las prácticas deportivas, al igual pues que todas las articulaciones. Pero, ¿qué pasa puntualmente con la cadera? La cadera es quien une el tronco, o la parte superior, con la cadera inferior. Estas deben mantenerse muy, muy móviles. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Debo ver que me estén... Perdón, perdón. Ahí, listo. Voy a poner un ejemplo, y es la zancada. ¿Sí? Vuelvo y pregunto allí si de pronto hay un profe, un entrenador de triatlón. Entonces, por ejemplo, la zancada, ¿sí? La zancada necesito que sea amplia todo el tiempo, o necesito que sea amplia como por momentos, o necesito que sea amplia cuando me acerco a la meta. Ya son temas más cómodos entre mí. Pero si yo tengo un chico que yo le digo, José, suba la pierna derecha estirada, y él hace esto, profes, necesitamos actuar. ¿Sí? Si yo le pido a José que haga, suba la pierna derecha, hace muchas compensaciones. Abra los brazos y ciérrelos. Y José está como... Y hace esto y se mueve todo el cuerpo. Entonces, estamos hablando de compensaciones. Si mi cadera no es móvil, es como si yo andiese en mi carro con el freno de mano puesto. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que ando como frenado. Porque esto es lo que me permite, por ejemplo, el compás de la apertura. ¿Desde dónde sale? Y eso sí, y hago conocimiento que tengo, ya les he contado que la natación pues no es mi fuerte en la práctica. Admiro un montón a los que nadan y sobre todo en aguas abiertas, por ejemplo. Pero la patada, y me corrigen si mal no estoy, técnicamente sale de la cadera. ¿Sí? Si yo tengo una cadera que no se mueve bien, ¿cómo será la patada de mi deportista? ¿Sí? Si yo tengo una cadera que es hipokinética, o sea, que no tiene una buena apertura, pues, ¿cómo va a ser la potencia del pedalazo? ¿Sí? O del impulso hacia abajo, o del agarre del chocle al pedal hacia arriba, si no tengo una buena movilidad de esa articulación. ¿Sí? Entonces, quiero que los profes observen muy bien a sus chicos cuando los ponen a cirar en el suelo y les dicen, a ver si los muchachos de pronto se sienten identificados, los deportistas, unan la planta de los pies en mariposa. ¿Sí? Entonces uno llega feliz, se sienta, abre sus piernitas, pone la planta, y esa ropa es que hay allá arriba. Hay unos que ni se pueden secar muy bien, ¿sí? Sino que se van como para atrás. Hay otros que sus caderas abren y bajan muy cómodamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es movilidad de esa cadera del deportista? Chicos, cuando ustedes estiran, tienen buena elasticidad, ¿sí? Entonces tienen esa opción de mariposa. Pueden pegar, por ejemplo, la frente a los pies, haciendo uso de la apertura de las caderas y de la elasticidad de los músculos del tronco. Son preguntas que son muy sencillas de observar, ¿sí? Yo creo que a veces un deportista puede conocerle su condición, digamos, como biomecánica, con movimientos, digamos, como muy simples. Yo conozco un licenciado que siempre me decía, profe, es que uno con ver para el deportista ya sabe a quién tiene el frente. Además, practican el deporte que debería ser el pionero de cualquier otro, que es la carrera, el atletismo, ¿sí? Y él siempre me decía, profe, usted pregunta a un deportista y usted se da cuenta a qué tipo de deportista tiene el frente. ¿Sí? Entonces, digamos que es muy importante, por eso siempre, la observación, ¿sí? La observación. Vamos a ver que por aquí está en el chat. Listo. Un crío con características de nivel olímpico debe estar en su zancada 180 pasos por minuto. Imagínense la distancia recorrida de una zancada a la otra que debe hacer un deportista corriendo durante un minuto en X espacio. ¿Sí? O sea, a mayor zancada, pues obviamente los tiempos van a disminuir, el deportista va a poder avanzar más, ¿sí? Entonces, dependiendo obviamente del tipo de competencia en la que esté, si es de resistencia, pues me imagino que si es una, por ejemplo, un Ironman o si, por ejemplo, es una matón, me imagino que cambia el tipo de zancada, pero súper dice el profe. Ahí me da a entender que claramente la zancada es súper importante para un triatletico en su rol de corredor. La rodilla, señores, la rodilla, esta, el punta del hombro son mis articulaciones preferidas. ¿Sí? Cuando alguien me dice, no oficio, es que tengo dolor de rodilla, yo digo, ah, ok, le duele la rodilla. Lo primero que yo hago es revisar cómo está, miren a la pantalla, la cadera y el tobillo. ¿Sí? Lo primero que yo hago es revisar cómo está la cadera y el tobillo, pero lo que le duele es la rodilla, o sea, como así no entiendo. ¿Por qué? Atento a esto y vamos a hacer un ejercicio como de un grupo de trabajadores. ¿Sí? Estamos haciendo tres construcciones. Tenemos aquí a 20 trabajadores que tienen que ser muy dinámicos, muy dinámicos. Aquí tenemos 10, tenemos 20, ¿sí? Y resulta que estos, estos dinámicos 10 renunciaron, ¿sí? Y hagamos de cuenta que en el deporte no completo muy bien mis rangos de movilidad porque he entrenado mucho la movilidad de articulada. Trabajador para hacerla. Hasta ahora tengo 40. ¿Me escuchas bien? Por el chat no me escriben, es que escucho un micrófono abierto y no sé si me quieren decir que no me escuchan mal. mucho eco. ¿Quién más escucha eco? Necesito activos el chat. A ver, así como cuando están súper activos por redes, me escriben si te escuchamos. John, sí, porfa, me escribe, sí, Kenny, Johanny, gracias. Eso, escríbame para saber que estoy hablando y me están escuchando. Se escucha bien, profe, gracias, profe Mauricio. Listo, entonces, gracias, John Frey, eso, súper, ahí me estás, a veces, como, dice, Listo, Angeline, gracias. Entonces, teníamos 50 trabajadores para la obra y resulta que 10 de aquí renunciaron, pero la obra hay que sacarla. ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer esto? Descargarse. Y los amigos más cercanos de este grupo eran la rodilla. ¿Qué les toca hacer a los de la rodilla? Ayudar. Los de la rodilla son estables, o sea, ellos no deben moverse demasiado, deben ser más bien no rígidos, ¿no? Estables. Entonces, les toca a la rodilla comenzar a cargarse, pues, porque a estos les dio por renunciar, ¿sí? Y es la más cercana. ¿Quién le puede ayudar más rápido a la cadera? La rodilla, ¿sí? Y resulta que a veces los entrenadores creen que más es mejor. Unas frases son célebres al final de ellas, ¿no? Por si de pronto no está, pero mis preferidas pro hablando, es, es mejor, de hecho, la apunté acá, es mejor habilidad que calidad. ¿Sí? Estos profes que les pegan, hablo de los profes de triatlón, sino entrenadores físicos, ahora cualquier fitness ya es preparador y demás, que es muy peligroso en muchos casos, creo que pasan desde el empirismo, que hay muchos empíricos con muy buen conocimiento, pero saltar, aplicar intensidades al más que recargar, que va a pasar, la rodilla tiene que ayudar a generar dolor, ¿sí? Y un dolor de rodilla que genera, un dolor de rodilla genera una disminución deportiva bastante alta, ¿sí? Entonces, tengo una tendinitis en la rodilla, que es lo primero que yo entro a revisar, cómo está el cálculo. Ok, ok. Ok. Eso. Ya sé si me están escuchando bien o no. Voy a seguir hablando y ustedes me están recortados. Ok. Ok. Escúchame. Miremos a ver. A eso me iba. a que se me quise cómo nos escucha mejor. Ay, no sé qué hacer. A ver, vamos a ver. Sí. el tema de mi internet está solo para mí. Mi internet está solo para mí. Entonces, para que tenga situación bien normal. Sí, profe, gracias. Vamos a ver. Aquí está bien. Listo. John, yo voy a seguir hablando porque la forma es que ustedes me digan, profe, si te escuchamos que la rodilla sobrecarga o no te escuchamos que la rodilla sobrecarga. Y si no, eso sí, se reiniciaron. Apague, vuelve, entonces me cuentan John y ya me escuchan un poco mejor de pronto. Listo. Voy a hacer un momento. que la rodilla se le va a hacer un momento. ¿Sí? 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 ¿Sí, señor? Hola, profe, hola, hola. Ahí vemos la presentación. Hola, María Isabel. ¿Escuchas ahí? Hola. Escucho el profe Granobres. Ay, ay. Eso, María. Ay. Eso, parece que me mejoró. Sí, señor, pero con paciencia. Bueno, pues esperemos que haya llamado. Hoy se quedaría un super ingeniero. O sea, ahí voy a entrar. A ver. Entonces, yo estoy súper pendiente aquí de chat. Dar un momento para que me digan cualquier cosa. ¿Vale? Entonces, por ahí vi a Luis Cañas. Por favor, que me diga si él no se escucha bien, ¿vale? Entonces, no sirve para. Súper. No sirve saber esto. No se mide, no es susceptible de mejora. ¿Sí? Yo les puedo, ahorita vamos a hacer un postejo muy rápido, obviamente, pues, por el tiempo. Y ya vamos a estar. ¿Cómo evaluar esto? ¿Cómo saber si mi deportista tiene el hombro móvil o no? Vamos a ver si mi deportista tiene el hombro móvil o no lo tiene móvil. ¿Sí? Y creo que ahí hay varios estudiantes míos y saben que estoy supremamente aplicada a este concepto porque para mí es el principio de todo. Moverse bien, luego moverse frecuentemente. ¿No? Es posibilidad de sí. ¿Sí? Cada articulación, son movimientos diferentes para su entrenamiento. ¿Listo? Bueno, esperemos a ver. Observen esta pirámide. Esto es lo primero. ¿Sí? Perdón. Esto es lo primero. Lo primero y más importante. Los fundamentos del movimiento. ¿Sí? Es lo primero que debo trabajar en un deportista. Es lo primero que debo trabajar en un deportista. Fundamentos del movimiento. Fundamentos del movimiento. Movilidad. Estabilidad. Meta. Y control motor. ¿Sí? Quiero decirles algo. ¿Dónde está la fuerza? Arriba. ¿Sí? Me cuento cómo vamos. Primero, hago que mi deportista se mueva bien. ¿Sí? Primero, me encargo de que la decisión de mi deportista, al evaluarla, que mi atleta se encuentre simétrico. No es que vaya a ver, pues, a Luis Cañas, y es tremendo de atleta, paro de frente para hacer un análisis postural y le veo el hombro caído. Ay, pues, que yo siempre he tenido ese dolor en el hombro, que nunca se me quita, y me regreso ahí tan horrible, ¿y qué hago para esto? ¿Sí? Entonces, yo debo garantizar que mi deportista tenga buena movilidad, ¿sí? Que tenga estabilidad, ¿sí? Que tenga simetría, no solo estática, sino también dinámica, ¿bien? Y, obviamente, muchísimo control motor. Y luego, cuando ya Jesús David está muy joven, es un deportista, consciente en su movimiento, que ejecuta sus movimientos de manera, digamos, como armónica, al unísono uno con otros, ahí yo digo, Luis, ¿estás preparado para trabajar? Fuerza, potencia, resistencia, elasticidad, todo lo demás. Qué pena. Pero, ¿qué pasa a veces, profes? Llegamos aquí, de una. ¿Qué necesita un nadador? Ay, no, fuerza en los pectorales y en los dorsales. ¿Qué va a ser? Fuerza, fuerza. ¿Con qué? Flexiones, el trabajo biométrico, saltos, que para mejorar la potencia, que para, sí, o sea, primero hay que ver el deportista, cómo se está moviendo, ¿sí? Vemos que la cámara no se entiende, les voy a poner como un pequeño ejemplo, ¿listo? Digamos que yo tengo a, Alice Porras, ¿cierto? Alice es una chica que es súper deportista, digamos que está, además de preparadora física, de el club, el club papas de Tritlón, ¿cierto? Y Alice tiene a una deportista, y resulta que cuando le pone a hacer movilidad articular, nota esto, atentos a este movimiento. Alice está identificando una asimetría en el movimiento, o sea, ella, vamos a mover los hombros, y está viendo que ese hombro derecho, de manera, su deportista, está asimétrico, pero resulta que, a la profesora, pues se le pasó eso, ¿sí? No le puso mucha atención, pero es curioso. Hoy vamos a trabajar, muchachos, hoy vamos a hacer trabajo de, fuerza de tren superior, y nos vamos, dos opciones, y nos vamos para el entrenamiento funcional, y entonces Alice coge a ese muchacho, o a esta muchacha, le coloca dos manguernas en su mano, y lo coloca en el movimiento de, ¿sí? Esa muchacha está aquí, así, asimétricamente, soportando cargas, ¿sí? O está el profe que se va para, eh, el gimnasio, y los colocaste, movimiento de, aducción y abeducción, desde el hombro, para trabajar la fuerza, el pecho, ¿sí? ¿Por qué no se fijaron, que María tenía una asimetría, en el fundamento del movimiento, en el fundamento del movimiento, ¿sí? ¿Alguien abrió un micrófonito, para decirme, escuchan bien o algo así? ¿Me dices qué tal? Por favor. Entonces, María, tiene su movimiento fundamental, rotación del hombro, alterado, y yo además, le estoy poniendo carga, y yo debo garantizar, que por muchachos, triatletas, profesores, entrenadores, y acompañantes, yo debo garantizar, que mi cuerpo, ya tiene su movimiento, ¿sí? Y desde que haga, los movimientos fundamentales, ¿sí? Fundamental, movimientos, fundamenta, fundamenta, el movimiento, ¿qué es movimientos fundamentales? Pues movimientos naturales, libres, propios del esquema corporal humano, ¿sí? No estoy hablando que si voy a hacer, por ejemplo, natación, entonces, mi fundamento, es poder entrar la mano así, no, no, no. Estoy hablando del movimiento fundamental del hombro, ¿sí? Rota, hacer circunducción, se llama, ¿sí? Entonces, cuando yo garantizo eso, paso al siguiente nivel. ¿Sí? Ya, ya con esto cerramos. O vamos entrando a la parte final, más bien. Y ahí sigo, ven, trabajeme fuerza, ven, agilidad en ese hombro, para que cuando yo haga, mi nado, tipo libre, por ejemplo, pueda hacer, un movimiento ágil, rápido, preciso, ¿sí? Esta pirámide la hizo Gray Cook, un excelente biomecánico, apasionadísimo por el tema biomecánico, él decía, garantizando esto, vamos a prevenir lesiones de manera significativa en los equipos deportivos, ¿listo? Y luego, si le trabajo la potencia, ahí sí lo pongo a correr con el, ¿cómo se llama? Con el paracaídas, que para trabajar la potencia de la salida, que para, bueno, todas las cosas que siempre queremos usar, que siempre queremos usar, para hacer de pronto más, ¿listo? Y por último, esta, ojalá le puedan tomar, pasallecito, yo les puedo compartir la presentación, si ustedes lo desean, y lo último, son las habilidades, específicas del corte, ahí sí entramos a hablar de técnica y táctica, pero si María no mueve bien el hombro, María no mueve bien el hombro, la pongo a hacer trabajo de vuelos con mancuernas de 10 libras, ¿sí? Y luego de eso voy y le digo, María, es que cuando estás entre el brazo a la piscina, ¿sí? No estás, no estás abriendo lo suficiente, estás haciendo esto, y de una ahí lo entras, no, profesores, qué pena, pues, ahí, pero algo así como María, el brazo debe ir arriba, atrás, abajo y adelante, y tú estás haciendo abierto y adelante, debe ir atrás, María tiene un problema en su esquema del movimiento fundamental, ¿sí? Entonces es como, como paradójico, a veces existen los testistas, algunas cosas de la técnica, cuando en realidad nos falta un poco de volvernos a lo primitivo, ¿sí? Regresarnos a lo primitivo. Y ahora sí, ya les digo, miren, cuando ya me dijo que tiene buena movilidad, tiene capacidades de fuente resistente y demás bien desarrolladas, pues paso a la especificidad técnica y táctica. ¿Listo? Ya ustedes allí le indican como mano, si tiene una introducción lateral, si es frontal, bueno, ustedes allí como profesionales en la salud y el deporte, lo asistó. Ahora bien, y vamos, si tienen preguntas, vayan guardándolas, para que las hagan al final, ¿vale? Entonces miren aquí, profesora, María Isabel, fisioterapeuta, ¿yo cómo hago? Para, pues para darme cuenta a mi deportista, cómo tiene sus articulaciones y cómo va avanzando en la pirámide, pues hay varias formas, ¿sí? Hay test, hay test para poder hacerlo, el que yo siempre uso, creo que no les leí esta parte, y es la movilidad y la estabilidad, son capacidades muy poco trabajadas, duraciones de entrenamiento y la vida, ¿sí? La movilidad y la estabilidad, o sea, esto. Miren, este, mis chicos, yo creo que, que vieron esto en algún momento, y este es el mismo, en realidad, no es tan complejo como creemos a veces, evaluar esas condiciones en nuestros deportistas, pero todo nace de la planeación, ¿listo? Todo nace de la planeación, ¿sí? Yo, ¿cuándo voy a evaluar? ¿Y para qué voy a evaluar? ¿Qué le voy a evaluar? ¿Qué quiero conseguir con mi deportista? Por ejemplo, ustedes sabían que la retracción disquiotibial, que son estos músculos posteriores, generan ilusión de la posibilidad de ampliar la zancada, y también en la cotidianidad, dos lumbares, ¿sí? Esta simple prueba, miren, ustedes la pueden hacer en la casa, ¿sí? Los chicos, ahí en la casa, acaben, se acuestan en la cama, en el, perdón, estiran una pierna, y elevan la otra a 90 grados. Esta no puede levantarse, esta tiene que estar apoyada, y esta tiene que estar súper derecha, y deben crear un ángulo perfecto, de 90 grados, una perpendicular a la otra, ¿sí? Entonces, ahí vemos que también estamos de esa elasticidad, y podemos dar un indicio de nuestra zancada. Messi, por ejemplo, un deportista que ha tenido 11 lesiones en sus isquiotibiales, siempre, siempre en la parte prior, y ha tenido múltiples desgarros, microdesgarros, rupturas de fibras, hasta el 2019, había completado 11 veces la misma opción. Ah, y entonces, que los entrenadores de Messi no son buenos, no, 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 pues, es que debe tener a los mejores del mundo, solamente que a veces, no hace con su condición, y no mejora, lo que externo, los entrenadores, como que conocen, ¿listo? para mirar cómo está la movilidad de la columna, para ver cómo está la rotación de las caderas, para ver cómo está la extensión, o sea, estos son deportistas uruguayos de la selección de fútbol, y miren ese movimiento tan rígido, miren cómo se doblan los codos, eso aquí debería ser un arco, este deportista debería, así como está este, debería estar este, ¿sí? hacia abajo y arqueado, y bueno, hay muchas formas de hacer de movilidad articular, podemos tener otro encuentro para, para profesores específicamente, ¿cómo podemos tener un grupo de un universo pequeño, pues para poder hacer algún análisis en sus temas de la pirámide, y ver cómo ir progresando en ellas, sería también interesante, y en realidad no es tan complejo como a veces creemos que pueda llegar a ser. Y para terminar, tipos de estiramiento, profesores, incluya dentro de sus planes de entrenamiento, dentro de sus ciclos de preparación, el estiramiento, ¿sí? Y quiero darles aquí cuatro tips súper, como rápidos, para que se hagan una idea de por qué estirar no es malo. Y lo primero es, ayuntamiento estático, ¿sí? Y sostenido con tiempo, es de que usted dice, vamos a sostener 8, 10 segundos adelante, sostenga, sostenga, estire, estire, vaya más adelante, ese, ¿listo? El dinámico, chicos, es el que ustedes hacen, por ejemplo, para salir, ¿sí? Calentar, ¿sí? Un poco calentar, calentar, sostengo, me agarro atrás la mano, ¿listo? Está el balístico, que es el de rebote, y ya mis estudiantes, yo espero que tengan súper claros, que el tipo de estiramiento balístico, no es lesivo para el cuerpo, ya tenemos referenciación bibliográfica de ello, que nos respalda, y nos permite hacer rebotes, intencionados, o sea, con una intención deportiva, y facilitación neuropropioceptiva, que se utiliza un poco más en rehabilitación, entonces, atentos a estos los que voy a dar rápidamente para hacer allí. El estático, ¿sí? El estático para estiramiento de hombro, voy a hacer este, ¿listo? Voy a hacer un estiramiento dinámico con impulso, que es el que hacemos normalmente, es como pierna derecha adelante, vuelvo, estiro, vuelvo, ¿listo? El balístico, que es el de rebote, el más conocido, que yo voy abajo, reboto, 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 ¿listo? Y el último, que es el de facilización neuropropioceptiva, ese ya se utiliza como un poco más en la rehabilitación, entonces, pues, no se los voy a mencionar. Profesor, ¿cuándo se usa cada uno de estos? ¿Sí? Cada uno de estos se usa, sobre todo el estático, que genera una elongación de las fibras musculares sostenida, ¿sí? Tiza, para cerrar nuestras sesiones, y poder pedir al músculo, regresar, que todos esos sarcómeros, todo, la quina, la miocina, las líneas Z, bueno, que como que todas esas estructuras puedan elongarse, ¿sí? De una u otra forma, hacer una contracción excéntrica, ¿sí? Elongarse y descansar. Puede servir sobre todo para la recuperación deportiva, ¿listo? El dinámico y el balístico, se empatan la operación, ¿qué no debo hacer yo? Si lo están haciendo así, y tienen un interés perfecto, porque es que uno puede estirar estático, antes de, si busca un específico, un objetivo específico. ¿Cuál es mi humilde congerencia? Cuando vayan a empezar, traten de hacer los estiramientos de manera más dinámica, ¿sí? Más de preparación, porque esos estiramientos dinámicos no logran tanta elongación, entonces esa campana de elongación versus fuerza que va decayendo, no se ve tan marcada, sino que ellos me preparan, elongo y preparo, ¿sí? Entonces, el desarrollo de la fuerza durante la actividad no se ve directamente afectada, como si pasa en el estático, ¿sí? Qué pena ahí el tecnicismo, pero para que me... Entonces, yo voy a empezar mi entrenamiento y hago dinámico balístico, ¿listo? Y cuando acabo, pues hago estático. Profesor, entonces nunca puedo entrenar estático para empezar. Claro que sí, si ustedes tienen el objetivo que lo requiere, por supuesto, y yo sé que muchos profes lo hacen así, porque tienen sus objetivos. Exactamente. Muy bien. No quiero satanizar los estiramientos, ¿no? No es que ahora ninguno va a estirar, no, profes. Y los chicos, ¿ah, profesor, me ponen a estirar así? Por supuesto que sí, porque los profes siempre tienen un plan para ese día de su entrenamiento. Y en el deporte es lindísimo, todo depende, todo depende de lo que tú quieras conseguir. Profesores, la rodilla, a ver, no a chicos, voy a hacer una pregunta, a los chicos, la rodilla en la sentadilla, ¿debe pasar sí o no la punta de los dedos de pie? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Quién da más? ¿Rodilla pasar sí o no la punta de los pies? Entonces para ahí dicen, no, 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 terrible, por Dios, profesor, ¿cómo me vas a poner a que mi rodilla pase la punta de los pies? ¿Sí? Carlos Alberto dice, depende del individuo, Cristian Marín dice sí, Lisette Porra dice, no, profe, Valentina Villarreal fue a la clase de la profe y dice, todo depende, ¿sí? Porque la profe siempre dice, todo depende, y es un ejemplo, siempre lo pongo porque es muy sencillo. Si yo quiero trabajar movilidad de tobillo, puedo pasar la punta de los pies. Para trabajar movilidad de tobillo, porque acuérdense que joint by joint, Michael Boyle, dice que el tobillo debe ser móvil. Depende del deporte y la actividad, dice Camila Mejía. Efectivamente. Pregúntense, ¿qué quiero conseguir con este ejercicio? Es natural que el movimiento provoque la rodilla, sobrepase un poco la rodilla. Exactamente, Steven, también muy bien. Pero, todo el comercio, todo el comercio del fitness management, nos dice, no puede pasar la punta de los dedos de los pies. Pero si yo quiero trabajar movilidad de tobillo, necesito que pase la punta de los dedos de los pies, y no estoy haciéndole un oprobio al cuerpo, estoy trabajando bajo un objetivo claro, ¿sí? Que es movilidad de tobillo. Ah, pero voy a meterle carga, fuerza, quiero fortalecer glúteos. Recuerden que el principal estabilizador de la cadera en la marcha, es el glúteo medio. Este, este de aquí, el lateral, este de aquí. Cuando yo camino, ese es el que me soporta el apoyo, por eso debo trabajarlo intensivamente en el triatlón para la fase de la carrera en la competencia. Y bueno, es un tipsito ahí como muchos otros que pueden ver. La metodología de estirar es importante tenerla en cuenta, total, total. Y me encanta que la liga lo tenga claro, porque yo he conocido de primera mano profesionales que jamás incluyes, incluye el estiramiento en sus planes de entrenamiento, le huye. Pero no, ¿se quiere bajar movilidad de tobillo? ¿Cuál es la técnica para hacer? Ah, tranquilo, profesor Mauricio, no, era una pregunta general. Edwin, ¿para la sentadilla que trabaja cuádriceps glúteos? No, ¿para el tobillo como usted dice? Sí, exacto, ¿no? Y mi pregunta obviamente no era para acorcharlo, no, es que normalmente la vida no debe pasar, ¿sí? Técnicamente, algunas cositas nuevas han salido por ahí, pero digamos que técnicamente todos sabemos culturalmente que no puede pasar, ¿sí? Pero me pongo enfocado en eso. Ah, pero si pasa, yo puedo decir que es porque tengo un objetivo, como tengo un objetivo, permito que pase. ¿Listo? Pero Mauro, completamente de acuerdo. Y bueno, ya nuestro, ahí, nuestra última, nuestra última diapositiva, frases célebres, por favor, que no se les olviden, ahí, stop. primero moverse bien, luego moverse frecuentemente, ¿sí? Ninguna función importante del ser humano se genera por la acción de un solo músculo, ni por el movimiento de una sola articulación. Es el principio de la integridad, ¿sí? Santiago Turiel nos habla acerca de ello, ficherapeuta también. Ninguna función, bueno, ahí ya tienen que leer. Sin movilidad, no hay patrón de movimiento que pueda ejecutarse correctamente. Sin movilidad, sin que las articulaciones se muevan bien, no hay patrón de movimiento que pueda ejecutarse correctamente. ¿sí? Álvaro Castro, uruguayo. Más vale prevenir que curar. Nuestro libro de prevención de lesiones que siempre, siempre recomiendo. Y es mejor calidad que cantidad, ¿sí? Siempre es mejor calidad que cantidad. Entonces, yo creo que hay muchas, un resumen, ya sé, muchas variables, pero sobre todo, por favor, no olvidemos esto. Esta pirámide le puede cambiar de verdad la vida a un deportista. La vida deportiva. Porque vamos a venir, vamos a remontarnos a lo más básico. A veces no estoy completamente convencido. A lo básico, ¿sí? Temas que revisen, por favor, muy primitivos para el deporte. Revisenlo. Sí, no me da paradas acerca de ello, pero, revisen cómo hay preparadores físicos que están volviendo al gateo, a la disociación escápulo-pélvica, donde deportistas que ven, que tienen dificultad de convención, de motricidad, de desarrollo de fuerza, ¿sí? Cómo están volviendo a los arratres. Ay, no, y ahora me van a poner a mí a gatear. No, todo tiene un objetivo, claramente, ¿sí? Movimientos primitivos para el deporte. ¿Listo? Posiciones de simio, de rana, bueno, en fin, muchísimas cosas. Y, pues, nada, muchísimas gracias, obviamente, por la invitación. Me encantó haber estado aquí. Yo creo que esto da tela a cortar en grandes cantidades. Solo quiero decirle a los profes que nunca se dejen como de capacitar su profesión plenamente. Para mí esto que yo les mostré hoy son conocimientos universales. Si tú tienes claridad, y por eso me adentré en su momento a un estudio muy profundo de ellos, ¿sí? Porque yo creo que si un entrenador sabe esto, de ahí para allá, cualquier cosa es ganancia, en realidad. O sea, sin querer decir que lo demás, obviamente, no tiene validez o demás en lo absoluto, sino que es como el conocimiento universal de la prevención de las lesiones deportivas, ¿sí? Entonces, pues, lamento las complejas de conectividad, agradezco la paciencia, pues, y el deber de todos estar allí. Quiero decirle a los triatletas, yo quiero saber si algún triatleta está por ahí escuchándome, es súper juicioso. dígame sí, y yo le digo el nombre, yo leo. A ver, muchas gracias, profesor María Isabel, muchísimas gracias, claro que sí, yo le comparto a yo en la presentación. Que esté escuchándonos. Diga yo, y ya yo le digo, ok, al individuo. Profesor Edu, y usted me dice el nombre de nuestros chicos, que sea triatleta que nos está escuchando por allí. A Deiva, muchísimas gracias a Deiva querida, a ti. Están muy apenados estos chicos, si es que estaban por allí. Y bueno, yo quería decirle a esos triatletas que están ahí detrás de pantalla, que los admiro profundísimamente. A los profesores, entrenan a estos deportistas, no puedo decir que aún más, pero creo que es una proporción muy similar. ¿Sí? Pensé que entrenar a estos chicos es de una responsabilidad absoluta, absoluta, porque, no solo porque son tres deportes, que desde ahí ya empieza el tema de la administración del conocimiento. sino porque son unos seres humanos, yo diría que superiores deportivamente a la media, ¿sí? Con unas capacidades excepcionales, profe, no solo deportes. Yo no sé si existe la posibilidad de, o si ya todos los profes de triatlón lo saben, pero estos chicos tienen un potencial mental, ¿sí? De disciplina, de persistencia, de resistencia, de fuerza mental. O sea, imagínense que los grandes empresarios del mundo, y yo les mostré todas las situaciones que decían, deciden practicar triatlón. Muchos de ellos terminan en los Ironman, ¿sí? Porque son deportes que requieren un tema mental impresionante, ¿sí? Entonces, yo quiero felicitarlos, me encanta, me encanta este, este deporte, me encanta que la liga esté haciendo este tipo de actividades, pueda colaborar, pues, con muchísimo gusto. Y me falta nadar, me falta nadar, para poder medírmele a un deporte como esto. Entonces, mis más sinceros deseos de, de que puedan aprovechar esta información, y obviamente, total admiración. Es lo que yo siento por, por todo el equipo, trabaja alrededor de este bello deporte. Entonces, muchísimas gracias, y les comparto la presentación. ¿Alguna pregunta o inquietud? Bueno, yo por allí de pronto. en especial a... ¿Hasta acá se está en la sala? Quiero particularmente dar los agradecimientos a la doctora María Fuertes, una mujer que se ha esforzado por luchar en los conocimientos y salir adelante, empresaria, es alumna del Colegio Agustiniano, basculista, como lo digo ahora, le conozco perfectamente, y me da un orgullo, impresionante, poder compartir con ella, este tipo de, de experiencias, a otros chicos que hoy nos van. Quiero decirles que esta es la primera de las otras conferencias que vamos a tener, invitarlos para el próximo viernes a las 2 de la tarde, donde vamos a tener al doctor Oliver Alvarez, hablando de temas de nutrición. Entonces, es la, ese es el principio de muchas otras conferencias que vamos a tener, para que no se pierdan esa oportunidad de formación. ¿Sí? Aquí que tenemos el tema de certificación con la Universidad del Valle. Pues nada, simplemente darles los más agradecimientos a todos, sinceros agradecimientos a Inder Valle, a Wilma, al interventor, bueno, a todos ellos, que hoy nos acompañan el día de hoy. Nada. Gracias.